Yo me siento muy feliz, yo estoy muy honrado de estar en tanto talento, de estar en una historia tan bella, tan bien escrita, tan bien hecha y bueno, ojalá los colombianos la reciban como nosotros la hicimos, con mucho amor, con mucha pasión y con muchas ganas Lo más me gusta de mi personaje es la nobleza, es un personaje que representa completa y totalmente nobleza Es un personaje transparente, uno le puede ver el cerebro si uno lo ve de frente, es precioso y es Hakuna Matata tipo Timon y Pumba, bueno, el estilo de vida de Chacho es Hakuna Matata, alegría total Representa la identidad de muchos, yo creo que en Colombia nos conocen afuera en el mundo por varias cosas algunas buenas, algunas no tan buenas, pero las realidades que muestra Rigo, la novela y el personaje son realidades únicas, muy comunes pero que de pronto afuera no las conocen entonces es una alegría que afuera puedan verla, tanto personas que no conocen nada de Colombia como colombianos que han salido adelante y que están afuera y que se van a sentir identificados con nosotros Uff, claro, 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 de hecho se me erizo y todo Sí, claro, es una historia con la que yo me identifico mucho porque es la vida como es la vida tiene sus idas y sus venidas y sus flacas y sus gordas entonces este proyecto y este proceso me han enseñado mucho de eso además Rigo me agarró en un momento justo en esa transición donde me demostró eso y me obligó a mostrar eso en pantalla, entonces eso es una maravilla Antes de Rigo yo estaba buscando, bueno a nivel profesional estás hablando a nivel profesional yo estaba, podemos hablar de otros medios acá también, ¿cierto? yo estaba haciendo con Caracol Romina Poderosa, haciendo muchos personajes de malo de hecho antes de eso venía de hacer un musical donde fui malo, hice tres personajes malos yo venía de hacer malo y malo y malo y mi primer casting para Rigo fue el personaje del hijo del malo entonces yo dije, no, yo quiero hacer algo bueno, cuando me llamaron al segundo casting ya fue para Chacho que es el personaje más bueno del mundo, es un terrón de azúcar yo dije, este me lo quiero ganar y ahí fue tiene que tener identidad, no tiene que ser un personaje porque sí ¿qué quiere decir el escritor con este personaje? ¿qué aporta la historia? si es porque sí, mejor no es tan chévere, pero si tiene algo que decir, si tiene una identidad si tiene un propósito, yo voy para allá sin cabeza bueno, se viene a disfrutar de ver el trabajo árduo que hicimos en pantalla quiero gozarlo, quiero disfrutarlo, estoy volviendo al teatro la impro me está llamando mucho, tengo un equipo de improvisación donde estamos haciendo algunos concursos, algunas obras, también estoy con otro grupo de improvisación haciendo improvisación musical, es decir, agregar el canto y la música a la improvisación y a final de año voy a hacer otro musical, que es como mi fuerte en teatro que voy a hacer otro musical y ya el otro año vendrán más cositas audiovisuales que es lo que nos encanta hacer a mí Garzón me cambió la vida, yo interpreté a Jaime Garzón en su juventud y me cambió la mentalidad, me cambió la forma de ver a Colombia me cambió la forma de ver el medio, me cambió la forma de ver la vida en muchos aspectos y se me pegaron muchas cosas, de hecho las gafas cuando me las pongo, me las acomodo así son cosas que le robé a Jaime que nunca me pude quitar ese personaje yo creo que es el que más me ha afectado en mi vida Gracias por ver el video